El Colegio de Abogados de la República Dominicana en el día de hoy está anunciando al país el sometimiento formal del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional y de los demás poderes públicos a los fines de que le den respeto en los fondos de la justicia contemplados en la Ley 194-04 que delimita una suma equivalente al 4.1% del presupuesto nacional confirmado por el Tribunal Constitucional gracias al desvío de miles de millones de pesos utilizados por los demás poderes, usados en beneficio de clientelismo político, no han sido, no han podido ser aperturados aproximadamente 400 tribunales y 850 fiscalías en toda la geografía nacional. Estamos hablando que dicha ley orgánica de carácter constitucional consagra una suma anualmente para el sistema de justicia, suma que ha sido distraída por los políticos en otras entidades estatales para beneficios particulares, mientras la ciudadanía no puede ver un sistema efectivo de justicia. Cientos de tribunales aprobados por leyes, inclusive los tribunales administrativos de primer grado, no han sido aperturados gracias a ese desvío de los recursos de la justicia. En el día de hoy, esta instancia depositada por ante el Tribunal Superior Administrativo, una acción de amparo de extrema urgencia, cónsono con la decisión del Tribunal Constitucional, establece y solicita a dicho tribunal que le ordene tanto al Poder Ejecutivo en la persona del excelentísimo señor Presidente de la República como del Congreso Nacional que respete la independencia financiera del sistema de justicia de la República Dominicana, no desviando los recursos que le corresponden a nuestro sistema, al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República, consagrados en la ley 194-04. Hacemos un llamado al presidente, al excelentísimo señor presidente, en el sentido de que nosotros como institución estamos de acuerdo con la independencia y los esfuerzos por la independencia tanto del Poder Judicial como de la Procuraduría General de la República. Pero esas palabras y esos deseos de independencia deben comenzar con el respeto irrestricto de la ley 194-04 y el respeto irrestricto a los recursos de la justicia. Esa manifestación por la independencia de la justicia debe comenzar por cesar el contubernio con el actual incumbente, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ese político que actualmente está acabando con el sistema de justicia, acabando con el derecho de la gente, acabando con el derecho de los jueces, quien dice a viva voz que cuenta con el respaldo del presidente de la República a cambio de apoyos judiciales y apoyos a lo interno del Consejo Nacional de la Magistratura. Mientras tengamos un presidente de la Suprema Corte de Justicia Político de rodillas ante el poder político imperante, no hay forma posible que los derechos de nadie estén seguros en la República Dominicana, ni siquiera de ningún partido político, ni siquiera del partido político que actualmente ostenta la primera magistratura en la República Dominicana.